Quiero pedir al Espíritu Santo que nos ayude a todos, que nos ilumine para recibir lo que vamos a presentar el día de hoy. Es que si me acompañan, vamos inclinando nuestros rostros, pidiéndole a Dios su ayuda. Padre, nos acercamos a Ti, Señor, dándote gracias, porque Tu Palabra dice que Tú eres el que nos abre los ojos, el entendimiento, Tú eres el que prepara nuestro corazón para que Tu Palabra caiga en él y que la Palabra que Tú envías dé fruto en su tiempo, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, para que haga Tu Palabra en nuestros corazones aquello para lo que le enviaste, para transformarnos, como también dice Tu Palabra, a la imagen de Jesús, para que seamos transformados cada vez más a la imagen de Jesús, como está escrito. Y Señor, por Tu Espíritu Santo, te pedimos ayuda. En lo que vamos a hablar el día de hoy, seas Tú el que lo ponga en el corazón, el que lo bendiga, el que lo prospere, lo haga crecer. Para que todas las familias te demos gloria en todo aspecto posible, de dentro y fuera de este lugar. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir acerca de lo que hemos estado trayendo a ustedes en relación con la misión de esta iglesia. Esta iglesia existe para la gloria de Dios. Queremos vivir así, queremos hablar del amor de Dios por nosotros. Y el día de hoy voy a hablar de eso, de nuestra comunión con Dios, de nuestro conocimiento de Dios. El título de la predicación es Conocimiento de Dios Quiero. Así dice el Señor en Su Palabra. Y les pido que una vez que hayamos escuchado esto, lo lleves a tu tiempo con Dios a solas. Porque yo no quisiera que esta predicación o las que escuchamos aquí sea algo que luego nos olvidamos de ello. Que sea algo que, qué buena predicación, la predicación estuvo más o menos o no me gustó. Y se acabó aquello que el Espíritu Santo tenía diseñado para nosotros. Y hay una parte de la Escritura que les voy a leer. Quiero que la busquen. Sino que se las voy a leer porque quiero que todos tengamos un entendimiento correcto de que conocer a Dios es tener la vida eterna. Está el Señor Jesucristo orando y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice y esta es la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna cuando hablamos de un conocimiento de Dios esto es lo que salió de la boca del Señor Jesucristo y esta es la vida eterna. que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, conocer a Dios esta es la vida eterna pero tenemos un problema. El problema es que muchos muchos como leía ahorita durante la cena que tomamos muchos tenemos tal vez un tiempo un conocimiento incorrecto de quien es Dios. Muchas personas hablan de Dios de una manera muy trivial muy inapropiada muy superficial y a final de cuentas lo que debe de pasar es que si tú genuinamente conoces a Dios algo tiene que haber pasado en ti y yo quiero presentarles a ustedes el día de hoy por la palabra y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Oseas una parte de la cual iremos a ver el día de hoy que tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios nuestro conocimiento de este Dios eterno que nos permite tener vida eterna para conocerlo esto lo digo con cuidado Dios es eterno nosotros no vamos a necesitar una eternidad para conocer a este Dios eterno y Dios si algo quiere es que lo conozcamos a Él que te conozcan a ti dice el Señor Jesucristo y a Jesucristo quien tú has enviado el capítulo 4 del libro de Oseas dice así oíd palabra de Jehová hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra una de las cosas que el Espíritu de Dios estaba hablando aquí al profeta Oseas para que hablara a su pueblo era que este pueblo que él había escogido para sí se había revelado contra Dios Dios había manifestado su amor para con el pueblo de Israel y se lo había hecho saber de muchas maneras en muchas ocasiones de hecho dice la palabra con amor eterno te he amado y te he hecho saber mi misericordia Dios le había dado su amor al pueblo de Israel pero una y otra vez Dios le habla al pueblo le dice la razón por la que yo estoy peleando con ustedes es porque no me quieren conocer yo les hablo yo me manifiesto a ustedes y ustedes no quieren nada conmigo no quieren nada conmigo quieren que los bendiga quieren que les dé quieren tener todo lo que ustedes están deseando y si algo no quieren es mi presencia ustedes no se quieren acercar a mí continúa diciendo el Señor ahí las cosas que el pueblo estaba haciendo perjurar mentir matar hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden les voy a hacer una pregunta no vemos esto tomar lugar todos los días de nuestra vida no estamos viendo en todos en todas las instancias de gobierno instituciones legislativas gubernamentales escolares eclesiásticas fraudes robos mentiras engaños abusos pedofilia adulterios etcétera 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 no lo estamos viendo todos los días en todas partes está lleno esto la tierra está llena de esta maldad porque el hombre no quiere nada con Dios si a ti te hacen la pregunta por qué si Dios es tan bueno por qué hay tantas cosas malas en el mundo por esto porque la gente no quiere nada con Dios esa es la razón la gente no quiere nada con Dios y la gente que quiere con Dios cosas quiere con Dios dame Dios dame Dios y dame Dios y eso es lo que está el Espíritu Santo hablándole al pueblo de Israel a través del profeta en el que de esa manera y de muchas otras Dios les dice yo los amo yo los he bendecido yo les he dado pero están viendo cómo están viviendo y aún así no quieren nada conmigo dice por lo cual dice el versículo 3 se enlutará la tierra y se extenorá todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán ustedes han visto las noticias que llegan cientos de delfines a las playas y se mueren ahí han visto han visto las ballenas que se suicidan han visto de repente campos y no campos la ciudad llena de pájaros muertos que se caen del cielo de repente se están cayendo están muriendo los han visto ¿sí? han visto como cada rato dicen se están extinguiendo las especies de ciertos animales ya nomás quedan 400 tigres de bengala digo no es un número que estoy diciendo ¿se han fijado en eso? ahí está Dios hablándole al pueblo de Israel desde aquellos entonces le está diciendo que no te das cuenta lo que está pasando no te das cuenta como la tierra está de luto se andan matando andan haciendo esto aún las aves del cielo los animales en el mar se están muriendo y tú no quieres nada conmigo no te das cuenta ciertamente hombre no contienda ni reprenda porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento vemos el día de hoy y lo sigo diciendo con cuidado y con respeto vemos ahora profetas vemos ahora pastores y apóstoles hablando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios en la que hay una se está promoviendo cada vez más al hombre al ungido al poderoso al que supuestamente hace muchos milagros y se van a caer dice el Señor van a caer los estamos viendo y vemos las congregaciones en ocasiones con miles y miles de gentes que les están diciendo pare de sufrir aquí está la prosperidad dice el Señor y mi pueblo y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios eso les está hablando el Espíritu de Dios al pueblo que amó al pueblo que tomó para sí mismo le dice pueblo mío estás tú siendo destruido y esta tierra está pagando consecuencias porque la gente no quiere nada conmigo ahí en el capítulo 8 del libro de Oseas dale vuelta ahí Oseas y si me ponen la cita Oseas 8 8 versículo 1 dice así pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley o sea le dice el Señor a Oseas Oseas háblales como si fueras una trompeta y diles se han rebelado contra mi ley y a manera de paréntesis les digo esto quiero yo que ustedes piensen de esta manera en cuanto a lo que es la ley de Dios nosotros pensamos en ocasiones muy desafortunadamente y pensamos ley mandamientos orden régimen dureza déjenme les digo algo la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma la ley de Jehová trae paz trae dirección trae claridad trae libertad trae gozo trae paz trae iluminación porque es como una lámpara que alumbra nuestro camino la ley del Señor es pura que convierte al hombre purificada siete veces la palabra de Dios es perfecta y si algo si algo debemos nosotros amar es la palabra de Dios Dios quiere que tú ames su palabra porque amar su palabra es amarlo a Él la palabra de Dios toda inspirada toda exhalada por Dios toda salida de su boca es Dios mismo lo que estamos leyendo dice este pueblo dice traspasó mi pacto y se rebelaron contra mi ley en el versículo 12 ahí mismo dice les escribí les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña ten misericordia Dios que a nosotros nos pase una cosa como estas ten misericordia Dios que nos pase algo así la tenía la palabra Dios como cosa extraña ¿qué es esto? a mí me ha tocado escuchar personas que hace burla de que cito la Biblia tú y tu Biblia a mí me ha tocado cristiano no lo puedo creer no lo puedo creer de boca de creyentes dice ay sí tú y la Biblia como la cita como cosa extraña mi palabra la has tenido tú capítulo 13 no perdón en el 9 ahí enseguida en el versículo 17 9-17 dice mi Dios los desechará porque ellos no lo hirieron y andarán errantes entre las naciones ustedes saben la historia de Israel ustedes han visto el precio que ha pagado el pueblo de Israel por desechar a Dios ustedes lo conocen al día de hoy lo conocemos hemos visto las tragedias de una nación que desechó la ley de Dios ahí está el Señor les dijo por cuanto ustedes de eso han hecho yo los voy a desechar y las consecuencias que el pueblo de Israel ha pagado al día de hoy siguen siendo evidentes vean lo que dice el capítulo 13 versículo 16 mandando el Espíritu Santo de Dios a enemigos contra Israel dice el versículo 16 Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios caerán a espada sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas que le pasó que le pasó al pueblo de Israel cada vez que eran azotados por los sirios que le pasaba hacían destrozos horrendos el día de hoy tenemos en la historia el registro precisamente de un holocausto en el que niños hubo un doctor doctor Mengel que fue uno de los hombres que de lo que he oído y leído de los que estrellaba criaturas les hacían maldades a los niños para saber las leucemias les inyectaban mostaza un cierto tipo de químico ahí para hacer medicamentos los dejaban caer de cara a los niños para ver los tipos de quebraduras que tenían en la cara los veían sacaban ahí todas sus fracturas quebrando niños aventándolos de alturas los metían a las cámaras de gases hacían unas locuras ahí está porque se rebeló contra su Dios dice uno oye esto está esto está impresionante esto es una cosa impresionante le estaba hablando Dios a un pueblo rebelde y vean en el versículo 7 del capítulo 11 dice entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer oh si señor tú eres Dios eres el altísimo pero de ninguna manera le van a dar gloria de ninguna manera estaban honrando el nombre del Señor porque lo único que tenían era un conocimiento intelectual de Dios pero a Dios no lo conocían y de eso es precisamente lo que quiero hablar el día de hoy de un conocimiento del cual la palabra de Dios no solo nos invita sino que nos recuerda regularmente y la semana pasada fue una manera excelente en la que Armando al traer la palabra nos hablaba de Efesios 5 donde decía mirad con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor la voluntad del Señor es que lo conozcamos a Él que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de la ley de Dios sed sabios porque los días son malos esta congregación tiene dentro de algunos días el 10 de octubre va a cumplir 14 años 14 años en los que a través de estos 14 años nos hemos dado intencionalmente a ver como sembramos como impartimos como ministramos la palabra de Dios en sus corazones nos recordaban la semana pasada también de que habíamos leído todo el libro los 50 capítulos de Génesis los predicamos aquí hemos predicado todo filipenses la primera carta de Corintios Judas varios libros del Nuevo Testamento los hemos predicado completitos versículo por versículo y ese tipo de cosas ha generado entre nosotros el que estemos siendo inspirados por el Espíritu de Dios también a responderle está generando Dios en nosotros una pasión nueva una un hambre nueva un deseo de crecer y ser responsables ante lo que el Señor nos está pidiendo estamos viviendo como hemos mencionado una etapa de la vida nueva y hace yo mención de ciertas cosas como cuando alguien se casa como cuando alguien gradúa de la universidad y empieza en un trabajo tu vida cambia como cuando tienes un hijo y esta congregación nosotros creemos por el Espíritu Santo que nos está llevando a dar pasos de obediencia los cuales hemos dado a través de la vida pero que el día de hoy los está marcando de una manera más insistente nos está trayendo una objetividad mayor ¿por qué? porque si todas las cosas tienen propósitos nosotros tenemos que entender el propósito de esta congregación si tú traes un reloj no es para que te entretenga es para que te dé la hora si traes un vehículo es para que te transporte si tienes alimento es para que te alimente si traes vestimentas es para que te cubra o te adorne te proteja de las inclemencias todas las cosas tienen propósitos y una vez que algo se utiliza conforme al propósito que tiene entonces nosotros recibimos un beneficio cuando una persona se dedica a hacer aquello para lo cual Dios lo creó y lo hace bien entonces nosotros somos el recipiente de su trabajo del electricista que pone los sistemas eléctricos del que pone el cimiento del que pinta del que te saca un diente del que te da la medicina del que te arregla un papel todas las cosas tienen propósitos y la iglesia también tiene un propósito y el propósito es que Dios la creó para la gloria de Jesucristo pero el gran pero es que si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de el Dios que la creó del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces la iglesia va a ser amorfa no va a tener una definición vamos a venir aquí y que bueno me bendijo salí bien toca mi corazón me ayudó pero cuál es nuestra parte cuál es nuestra responsabilidad para luego llevar a cabo la visión que nosotros tenemos de proclamar las buenas noticias al Señor Jesucristo si no conocemos a Dios y les voy a decir dos instancias en la palabra de Dios donde personas tuvieron un encuentro con el Dios vivo un encuentro que los traspasó cuyas vidas jamás volvieron a ser iguales y esto yo espero por la gracia de Dios que afecte tu vida te voy a decir por qué esta es la encomienda que tienes tú como miembro de misión de gracias y tú eres un miembro de esta iglesia esta es tu encomienda que si tú crees que conoces a Dios y tú no has sido afectado y déjenme les digo una manera muy específica la primera en la que tú eres afectado por un conocimiento de Dios tú tienes temor de Dios tienes un temor de Dios esa es una y la otra sabes quién eres sabes quién eres eres un pecador que necesita la gracia de Dios y que solamente la puedes obtener por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz nada más todo lo demás todo lo demás se va dando por añadidura por el Espíritu Santo que nos ha sido dado que viene a utilizar la palabra de Dios en nuestros corazones que nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo y que con ello va transformando nuestras mentes para que sean que tengan un efecto en nuestro corazón que nos lleven a hacer un sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es el culto racional es la manera inteligente lógica sobria con la cual honramos al Creador y Señor Dios del cielo y la tierra delante del cual como leíamos ahorita en la mañana un día tú vas a estar Isaías 6 sus Biblias por favor todos en el capítulo 6 de Isaías este es el uno de los profetas mayores ahorita leímos de un profeta menor y déjenme les digo nomás para si tienen alguna duda porque son profetas menores y porque son profetas mayores bueno son menores porque se vieron poco son mayores porque se vieron mucho pero tan palabra de Dios es la de un profeta menor como la de un profeta mayor ok es palabra de Dios amén a ver el pueblo de Dios puede decir amén amén órale pues ya estamos todos ahí es palabra de Dios toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para instruir corregir Isaías 6 versículo 1 dice así en el año en el que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos ve Isaías a Dios dice hay de mí que soy un hombre muerto porque he visto al rey miren si nosotros tenemos un entendimiento bíblico de la revelación de Dios de como Dios se ha manifestado al hombre nosotros no nos podemos expresar ligeramente de Dios jamás no podemos acercarnos a Dios de una manera irreverente porque Dios es santo si tú te acercas a Dios de una manera irreverente ligera indiferente indolente tú no sabes quién es Dios no tienes idea quién es Dios es el soberano Dios creador del cielo y la tierra y su presencia si no es por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo si tú tuvieses una visión de Dios te mueres caerías fulminado inmediatamente nosotros sin la sangre del Señor Jesucristo sin el sacrificio de la cruz nosotros caeríamos fulminados en la presencia de Dios Isaías ante la visión celestial se da cuenta de su pecaminosidad y no nomás de su pecaminosidad sino de todo el pueblo dice yo soy un hombre de labios impuros pero no nomás yo sino que habito en medio de un pueblo pecaminoso reconoce una persona ante la presencia de Dios que es pecador una persona que tiene un conocimiento correcto de Dios reconoce que es un pecador y que las personas con las que vive y convive sobre la faz de la tierra están manchadas por el mismo pecado que solamente con la sangre del Señor Jesucristo puede ser lavado y perdonado nada más por lo tanto por lo tanto ante semejante revelación de Dios si algo nosotros tenemos que cuidar es que somos igual de pecadores cuando una persona pasa a otro nivel de supuesta madurez en la que ve a las demás personas en otra categoría en otro nivel de tal manera que lo lleva a despreciar a enjuiciar a no querer etcétera etcétera tú estás diciéndole a Dios que tú no eres tan pecador como los demás tú te estás poniendo una postura de soberbia delante de Dios con la que tienes que tener mucho cuidado porque aquí el profeta Isaías siendo iluminado por el Espíritu Santo se da cuenta de que todos son iguales ahora decimos bueno pero eso fue en el Antiguo Testamento bueno no más otra vez el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento ¿estás de acuerdo con eso? amén sí palabra de Dios cuando habla de la palabra de Dios de la ley de Dios muchos de los escritores están hablando de los primeros cinco libros de la Biblia y Jesús hace alusión diciendo de mí escribieron la ley los salmos los profetas de mí escribieron todos ellos los profetas una de sus particularidades es así dice el Señor así dice esa es palabra de Dios el Señor Jesucristo nos dijo el cielo y la tierra van a pasar pero mi palabra no va a pasar jamás capítulo 17 de Mateo dele vuelta ahí al Nuevo Testamento 17 de Mateo y yo sé que para muchos que han caminado en el Evangelio muchas de esas cosas vendrán a ser un cierto tipo de repaso gloria a Dios por ello necesitas el apóstol Pablo le dice a los filipenses dice a mí no me es molesto decirle las mismas cosas y para ustedes es una seguridad que se las repita para ustedes es bueno que yo les repita las cosas está en el capítulo 17 de Mateo una situación bien tremenda en la que dice ahí el versículo 1 seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti una para Moisés y otra para Elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor si nosotros leyéramos griego al estar leyendo gran temor estaríamos leyendo términos hiperlativos tuvieron pavor estaban aterrorizados los discípulos al ver al Señor Jesucristo ser transformado delante de ellos una expresión donde dice gran es una cosa terrible y la palabra temor dice fogos grande fobia dijeron que es esto se tiraron sobre su rostro adorando al Señor Jesucristo porque Dios les había permitido ver tantito de su gloria estaban aterrorizados eran amigos de Jesús andaban con él hablaban con él se querían morir los términos que la palabra de Dios usa para expresar esta parte de la escritura son tremendos estos hombres con esta experiencia fueron transformados cada vez más y cada vez más veían a Jesús y decían ¿quién es este? ¿quién es este? que el mar y los elementos y los muertos y todos le obedecen ¿quién es este? ¿por qué? porque tuvieron un encuentro con el Dios vivo y la cosa más gloriosa y la cosa más gloriosa de todo esto hermanos escuchen esto les hice yo mención de este Dios que se quiere manifestar a todo ser humano se quiere manifestar esa es la palabra no queriendo que ninguno no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento lo glorioso de este Dios es que quiere que lo conozcas porque es un Dios de amor eso es lo más glorioso de todo esto que este impresionante incomprensible Dios santo 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 su nombre es amor y se quiere manifestar al hombre el hombre no quiere nada con él pero una vez que tú lo conozcas te va a llevar a ti a tener un temor que va a generar en ti lo que dice el capítulo 1 del libro de proverbios el principio de la sabiduría es el temor del Señor va a ser de ti una persona sabia la sabiduría es el principio del temor al Señor dice más adelante lo dice así y luego lo voltea una persona que tiene un conocimiento del Dios vivo es una persona que le tiene temor y que por ese temor viene entonces a ver que es lo que expresa Dios en su palabra para amarlo y para honrarlo de una manera correcta para obtener de él fíjense lo que les voy a decir el amor perfecto con el cual nadie más te puede amar y por el hecho de nosotros no buscar del amor de Dios somos tan infelices porque estamos nosotros entonces esperando ser amados de los demás cuando el Señor nos dice ámame a mí por sobre todas las cosas con toda tu mente con todas sus fuerzas con todo tu entendimiento y después vas a poder amar a tu prójimo que es igual que tú de pecador entendiéndote percibiéndote relacionándote con la misma misericordia que le debes de tener a alguien que está en el mismo barco que tú pero mientras nosotros mientras nosotros no estamos buscando como conocerle cada vez más lo cual lo hacemos a través de su palabra por la iluminación del Espíritu Santo entonces al no tener nosotros un entendimiento correcto de nuestras vidas no vamos a poder amar a los demás correctamente primero te dice el Señor ámame a mí yo te quiero dar a ti mi amor incondicional perfecto eterno sin juicio con toda la misericordia ámame a mí para que tú puedas estar bien feliz bien bienaventurado bien gozoso deleitándote conmigo por eso te digo deleítate en el Señor por eso el Señor nos dice tantas veces deleítate conmigo deleítate en mí no te deleites en ti te han hecho creer tanta mentira de que tú eres un campeón y de que tú eres cabeza y no cola y de que tú eres el mero McLean no es cierto te han mentido dice Pablo de los pecadores yo soy el primero y ya había estado en el tercer cielo en el tercer cielo al final de su vida dice Pablo yo soy el primero de los pecadores yo soy nunca dejó de decirlo estaba redimido por la sangre de Jesús claro que sí él fue el que escribió el capítulo 8 de Romanos nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni lo alto ni lo profundo en los principados en las protestades ni la muerte en la vida ni la espada ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada creado te podrá separar del amor de Dios perfecto en la persona de Cristo una persona que ha sido iluminada por el Espíritu de Dios en estas cosas es una persona que está plena y que puede entonces comunicarle a alguien más de una manera correcta las buenas noticias del Evangelio que ha venido a traernos a los pecadores una esperanza y nos las da con buenas noticias buenas noticias cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ese es el mensaje cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tenemos que andar haciendo y diciendo tanta cosa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cuando vengas en tu reino acuérdate de mí hoy estarás conmigo en el paraíso como decía no se había bautizado no había hecho ninguna obra no había hecho nada creyó en el Señor Jesucristo en el amante de nuestras almas en aquel que vino y nos enseñó lo que es el perfecto amor de Dios por nosotros pecadores que necesitaban ser perdonados por Dios ¿cómo lo vas a conocer? ¿cómo cómo le hacemos cómo le hacemos para conocer a este Dios? te voy a pedir que si tú eres una persona que dices tu hijo a mí se me hace que yo no conozco a Dios yo te voy a pedir que humilles tu corazón delante de Dios dice la palabra el que a mí viene yo no le echo fuera dice el Señor yo no le echo fuera si tú eres una persona que está respondiendo a un llamado como el que le hizo el profeta Oseas al pueblo de Israel donde decía ve todo lo que te está pasando te estoy hablando te estoy llamando a mí y tú estás respondiendo Dios está muchísimo muchísimo más interesado que lo que tú puedas estar en bendecirte Dios es el que se ha dado a conocer a un pueblo que no lo buscaba que se dejó encontrar por un pueblo que no lo llamaba dice el profeta Isaías ¿cómo lo conoces? Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan le dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe hermanos tanto tiempo que ha estado el Señor con nosotros y aún hay gente que no lo conoce el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo puedes dices tú muéstranos al Padre? ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no son por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos una persona que quiere humillarse delante de Dios genuinamente tiene que venir con un corazón decirle Señor yo te quiero conocer yo vengo a pedirte Señor que te rebeles a mí Señor Jesucristo te quiero pedir como ora Pablo en el capítulo 1 de Efesios abre mis ojos Señor abre mi entendimiento que ya no viva yo buscando satisfacer todas las necesidades de mi vida si tú eres el ídolo que quieres honrar si tú eres al que quieres tener en paz si tú eres al que le quieres buscar como darle todo dice la palabra de Dios el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue dice no puede ser mi discípulo hermanos sin darnos cuenta hemos hecho de nosotros unos ídolos a los que queremos tener bien satisfechos bien en paz bien completos sin que no nos pase nada sin que no nos falte nada y se nos olvida que al que tenemos que traerle honor y gloria es a Él es al Señor Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros en la cruz se nos olvida se nos olvida entonces venir y decirle Señor y de qué manera te rindo el día de hoy culto y honor Señor de qué manera te honro Señor de qué manera te obedezco Señor de qué manera comunico tu gracia a aquellos que no te conocen Señor de qué manera Señor ¿cómo le hago? y dice Señor guarda mi palabra el que me ama dice más adelante mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él una persona que genuinamente ha conocido a Dios es una persona que guarda esa palabra y vive la experiencia de la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pero estamos muy ensimismados estamos muy olvidados el jueves estaba viendo una noticia de que un ejército sirio ahora con todo esto de las matazones que traen hay un ejército cibernético ustedes pueden creer eso un ejército que está queriendo causar terror cibernéticamente cuando estaba viendo yo la noticia dije ah caray esto está interesante dice ponen noticias en agencias noticiosas importantes CNN NPR cosas como esas hicieron ya varias de esas en una de esas ocasiones pusieron que en la Casa Blanca estando el presidente Obama ahí pusieron unas bombas y sale en la página de CNN cibernéticamente segundos duró ¿hubo alguien que lo vio aquí? ¿alguien lo vio? ¿lo vieron? ahí está la persona lo vio se borraron 200 billones de dólares de la Casa de Bolsa por esa noticia ¡pum! un por ciento se cayó en la bolsa en lo que repararon inmediatamente a reparar ahí el daño un por ciento se cayó en la bolsa de valores de Estados Unidos 200 billones de dólares y luego dijo el reportero algo que fue lo que me impactó dije ah caray esto está tremendo dice la razón por la que estos individuos pueden causar este terror es por la desinformación que existe la gente no está informada bien informada tienen mala información y estos terroristas van a estar buscando la manera de crear caos en el mundo y la gente que no esté bien informada va a sufrir las consecuencias dije oh que impresión que así nos pasa con nuestra falta de conocimiento de Dios como sufrimos daño no estamos bien informados de quien es este Dios al que por su gracia nos llamó a Él dice el Señor Jesucristo nadie viene a mí si mi Padre no lo llama nadie o sea nosotros hemos respondido al Evangelio porque el Señor Jesucristo nos llamó nada más por eso nada más por eso tú un día dijiste yo creo en el Señor Jesucristo quiero cerrar con esto quiero cerrar con otra parte de la Escritura porque esta predicación creo que de cierto modo se va a llevar a cabo en tu tiempo con Dios yo aquí te doy lo que está escrito pero si tú eres una persona que irá a tomar esto en serio será una persona que se dará entonces a que en ese closet dice tú cuando entres a tu closet con tu puerta cerrada ora a tu Padre que te ve en los secretos y que te va a recompensar en público ora dile Padre yo te quiero pedir en el nombre de Jesús Moisés si tú pides algo en mi nombre de acuerdo a su voluntad yo te quiero pedir que te manifiestes a mí y me permitas conocer quién eres tú cuál es tu amor por mí para que yo pueda estar deleitándome contigo disfrutando tu presencia viviendo para tu gloria y llamando a las personas sean como sean sean como sean yo me he puesto a pensar en todos los errores que yo cometo en todas las tonterías que digo y digo yo hijo si toda la gente a mí no me amara por todo lo que he dicho y he hecho pues nadie me amaría y sería sería muy gacho que sucediera una cosa como esas aunque en ocasiones se da pero a final de cuentas mi corazón estaría completo y satisfecho porque aquel que me creó para su gloria me ama y me perdona incondicionalmente y este Dios no es como nosotros este Dios no es como tú les hablaba ahorita de cómo estaban los discípulos afectados y quiero terminar con esta parte de Apocalipsis porque estaba Juan en el capítulo 1 estaba Juan en la isla de Patmos en un domingo el día del Señor es el día domingo por eso en ocasiones no comprendo cuánta gente tan fácilmente no venera el domingo para la gloria de Dios pero dice si el capítulo 1 al versículo 10 yo estaba en el Espíritu estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Éfeso, Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ceñido por el pecho de un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos amén te has puesto a pensar que ese es el Dios con el que te vas a topar no es como nosotros este Dios es santo Juan se recostó sobre el pecho del Señor Jesucristo le dijo que era su amigo Jesús le dijo a su mamá he ahí tu hijo y cuando Juan lo ve dice caí como muerto porque no le dijo Señor Jesús te habíamos estado esperando se quiso morir y estos son los hombres que por haber tenido encuentros con Dios de esta magnitud sus vidas jamás volvieron a ser iguales hermanos yo espero que esta congregación como resultado de una genuina búsqueda de Dios nosotros no seamos iguales que si somos una congregación que estaremos un día enfrente de Dios escuchemos de la boca de Dios bien hecho buen siervo fiel has sido fiel con lo poco te voy a poner en lo mucho yo te quiero animar a que tu busques a Dios y si tu no te relacionas con Dios de esta manera de una manera en la que hay un temor reverente de ti lee el capítulo 1 del libro de proverbios como te dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios un temor que te lleva a ver su palabra como lo que es si tu no conoces al Señor Jesucristo te esta invitando te esta extendiendo una invitación mas que te dice ven a mi si estas cansado y trabajado yo te voy a hacer descansar este Señor Jesucristo misericordioso que vino aqui como un cordero y que va a regresar como el león de juda no va a regresar como tu te lo imaginas o como tu lo quisieras va a regresar asi va a pedir que incline sus rostros Padre en el nombre de Jesús el dia de hoy venimos ante tu presencia confesando y reconociendo que tu eres un Dios santo 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 y venimos Padre en ese nombre ante quien toda rodilla se va a doblar a pedirte misericordia a pedirte Padre que nos continues abriendo los ojos que continues haciendo y perfeccionando esa obra que nos has prometido en tu palabra Señor que tu perfeccionaras la obra hasta el dia de Jesucristo para que sigamos siendo transformados cada vez mas como tu palabra dice a la imagen de Jesús pedimos Padre tu ayuda pedimos Padre tu intervención Señor Jesucristo que esta sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros te pedimos ayuda Señor te pedimos te rogamos te invocamos tu nombre sobre nosotros para que esta congregación sea una que entienda que entienda que existe para tu gloria pero que esa gloria solo se da como resultado de un conocimiento personal tuyo ayúdanos a todos Padre los que aún no te conocen te queremos pedir Espíritu Santo que los ilumines que te manifiestes a ellos de una manera personal real trascendental Señor de tal manera que se deleiten contigo con tu amor por ellos independientemente de como sean Señor porque tu nos has dicho que nos guardas en el hueco de tu mano y que nada nos puede separar de tu amor Espíritu Santo de Dios bendice esta congregación Señor y levanta de entre nosotros un pueblo con un corazón una sola mente un mismo sentir como aquel que hubo en Cristo Jesús el cual siendo igual a Dios no consideró el ser igual a Dios sino que se despojó de su gloria y vino y se hizo obediente hasta la muerte humillándose a morir en la muerte de un criminal de un asesino de un mentiroso de un hipócrita de un adúltero por nosotros para perdonarnos todos esos y todos los demás pecados por los que tu pagaste Señor abre nuestros ojos te lo suplicamos Espíritu Santo de Dios porque queremos glorificarte de la manera correcta por el resto de nuestras vidas Padre te pedimos estas cosas y recibimos tu bendición y Padre yo bendigo esta congregación que me escucha el día de hoy a cada familia a cada persona para que tu presencia more de una manera abundante en cada hogar Padre lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén Amén